Ayú, Wallah Ayú Ayú, Ayú Salamu Alaikum No Me compré un castillo a mi hija Ya no sale de aquí para nada Bueno, eso es re lindo Tiene ventanita y todo No No Comenzamos esta noche con una exploración urbana de un hombre quien aparentemente se encuentra investigando los rincones de un sanatorio mental abandonado durante la madrugada. Su noche comenzaría con un recorrido de lo más calmado, pero llegado a cierto punto de la exploración, se toparía con la foto de una enfermera dentro de un armario y a partir de esto, cosas sumamente extrañas comenzarían a suceder, presta mucha atención porque esto fue lo que logró captar. No, 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 no. No, no, no. ¿Lograste verlo a la primera? De no ser así, mira de nuevo el video. Un hombre vestido de enfermero pasaría justo frente a sus ojos. Lo más curioso de este avistamiento es que el hombre había recorrido este hospital casi en su totalidad, pero no se había encontrado a nadie, absolutamente a nadie. Entonces, la presencia de este enfermero era posiblemente el espectro de alguno que trabajaba en este sitio. Lamentablemente, para nuestro hombre, esta no sería la única aparición que se toparía esa noche. Al entrar en otra habitación, grabaría sin darse cuenta a dos personas sentadas en las sillas que se vieron en pantalla. Todas estas apariciones irían volviendo cada vez más loco a nuestro protagonista, a tal punto que se vieron en pantalla. Sentiría que todo se trataba solo de alucinaciones. Sentiría que todo el mundo era. Después de presenciar esto, no le quedaría de otra más que abandonar este sitio, completamente aterrado y consciente de que no se trataba de alucinaciones suyas, quedó en video y es completamente real. Ahora dime tú, ¿qué habrías hecho si te toparas con algo así tan aterrador? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Unos investigadores paranormales se encuentran en camino hacia una locación en específico, en la que según la aplicación de randonáutica se esconde algo sumamente aterrador. Ellos decidirían acudir a este sitio pensando en que todo esto es falso, pero una vez llegando a este lugar se darían cuenta de lo equivocados que estaban. No, 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 no. No, 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 no. Algo entre los árboles se esconde, algo que se encontraba acechando a nuestro protagonista, pero que no podrían ver sino hasta que sucede lo siguiente. ¿Qué rayos era esta cosa? A simple vista parece un hombre encapuchado, porque esta aplicación los mandó a un lugar así como este y sobre todo, ¿cómo es posible que algo o alguien los estuviera esperando en este sitio? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. El siguiente video fue enviado por nuestro protagonista a uno de sus amigos, en el cual este le presumía que le había comprado un castillo a su hija. Es cuando este hombre se encontraba grabando el momento que algo realmente extraño y aterrador ocurre. Presta mucha atención a esto. Es realmente impactante y estremecedor. El cómo aparece de la nada como si estuviera debajo de la cobija dentro del castillo, inquietantemente sabiendo que se trata del lugar de juegos de un niño. Cuando este hombre se dio cuenta de lo que había logrado captar, quedaría completamente horrorizado. Pero dime tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? Me encantaría leer tu opinión en la caja de los comentarios. Lo siguiente que vamos a ver ocurrió en una barbería, mientras todo el mundo quien aparece en el siguiente video se encontraba trabajando. Y aunque este clip sea algo corto, estoy seguro de que lo que pasa aquí te va a dejar con la piel completamente helada, así que presta mucha atención a esto. Todos estos chicos se verían sorprendidos y al mismo tiempo aterrorizados por una serie de sucesos en los que serían atacados con fenómenos paranormales altamente fuertes. Tal como lo pudiste ver, la puerta se abre sola. También en la pantalla se refleja el espectro de algo moviéndose entre todos ellos. Y al final, la misma puerta se azota, dejando a todos completamente en shock. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Dos hombres, quienes son expertos en la exploración, tanto urbana como paranormal, se encuentran en un valle en el que se tiene la creencia que se puede ver algo muy aterrador en un cerro. Se dice que por las noches, el ser que se logra ver, se lleva a cualquiera que pase por la zona. Estos dos, se encuentran ya en el sitio, con la esperanza de encontrarse con este ser. No pasan ni 10 minutos en este sitio, y algo se les hace presente. Un grito sumamente abrumador y aterrador suena a lo lejos. Y al escucharlo, uno de estos dos hombres, comienza a sentirse muy mal. Cuando logra recuperarse, ven a lo lejos, una figura extraña vestida de negro, con unos ojos enormes y brillantes. Finalmente, logran captar lo que tanto estaban buscando. Esta figura es muy aterradora, su rostro es muy extraño. De hecho, si prestas atención, se logra ver, como este ente, tiene cuernos. Mira muy bien esto. Ojos brillosos, la cara roja y cuernos. ¿Qué crees que sea esto? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Recuerda el suscribirte y activar la campanita, así no te vas a perder de ningún video nuevo. Y si eres valiente, no olvides el compartir este video y regalarme tu like. Yo soy El Gap y te deseo que no pases una noche fatal. Dulces sueños. Dulces. Dulces.